¡Harta vez! ¡Bro, bro, bro! ¡Qué cojones! ¿Qué cojones estás escuchando esto? ¡Es una puta persona con una puta motosierra y con una puta máscara que nos está viendo! ¡Qué cojones! ¡Mira! ¡Lo estás escuchando! ¡Lo estás escuchando la puta motosierra! ¡Por favor! ¡Qué locura, bro! ¡No! ¡No! ¡Miradlo! ¡Qué cojones! ¡Dios! ¡Dios! ¡Para, para, para! ¡Qué cojones! ¡Bro, bro, bro! ¿Qué putos cojones? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¡No! 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 ¡Para, para! ¡Que está mi cosa ahí! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué putos cojones? ¡Hater! ¡Hater! Mafia rusa, espero que absolutamente todo el mundo se suscriba! ¡Pam! 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 Tenemos que superar a Cristiano Ronaldo Mafia rusa! ¡Pam! 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 Porque básicamente él crece más rápido que nosotros! Por lo cual, por favor, absolutamente todo el mundo, Suscribiros pulsando el botón rojo para que se comienta en gris Para superar al jodido Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia! Nosotros lo lograremos, Mafia rusa, porque vivimos al máximo y somos la familia más grande de YouTube España ¿Qué cojones es esto? Vendré a las 3.00 de la noche, si no decoráis la casa y regalos para mí, estáis muertos Sinceramente, después de lo de la motosierra, yo me creo absolutamente todo de este hombre Así que hay que hacer lo que él nos diga Soy literalmente la persona más suerte de todo el mundo Hay una y esa una va a ser literalmente para mí ¡Vamos a gastar más dinero! ¡Fijaros en esta maldita locura! ¡Un muñeco que literalmente habla! ¡Qué guapo, literalmente! ¡Qué guapo, tío! ¡Madre mía, el amor hermoso! ¡Jamás había visto algo así parecido! O sea, hay un montonazo de muñecos así ¡Hostia, una araña! Esto la verdad es que me mola bastante O sea, fijaros que es literalmente una araña súper, súper grande y súper roja Que da bastante miedo Yo creo que esta araña va para adentro Estas calaveras, la verdad es que me molan bastante Yo creo que esto, otra compra Seguimos necesitando más y más y más cosas Tenemos ojos tenebrosos Pero la verdad es que no es algo que busquemos Hay cosas tan raras como literalmente una máscara de un caballo Esto sigue siendo súper paranormal Fijaros que hay muñecas literalmente esqueléticas Muñecos de un tamaño bastante grande con la cabeza abierta Brujas Fijaros en las caras de esto, tío, es que me da miedo hasta a mí Murciélagos súper extraños De larañas, ojos postizos, huesos O sea, hay absolutamente de todo Pero yo sigo necesitando conseguir algo que le llame mucho la atención Como por ejemplo estas cosas súper extrañas Vasos, muñecas, calaveras, o sea, hay de absolutamente todo Y esto, la verdad es que esta tienda me está gustando muchísimo Calabazas y calabazas y calabazas y más calabazas Pero la calabaza que hemos comprado nosotros La verdad es que es mucho mejor porque es natural O sea, no es lo mismo comprar una calabaza que literalmente es de plástico Que una de verdad, o sea, es totalmente entendible ¡Wow! 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 ¡Cómo mola esto, 21 euros! Bueno, es que esto mola muchísimo, sinceramente Espero que absolutamente todo el mundo se haya suscribido Porque 21 euros para esto, la verdad es que merece bastante la pena La cosa es no sé cómo meterlo aquí porque literalmente es normal que se caiga O sea, es que no cabe ni en el carrito A ver, espérate, que sí que cabe Ahí está, perfecto Cabe perfectamente No, 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 sinceramente no cabe Bueno, pues tocará llevarlo así que la verdad es que es muy raro Pero bueno, es lo que hay De verdad, Mafia Rosa, por favor, suscribíos absolutamente todo el mundo al canal Porque es que Cristiano Ronaldo está ahí, ¿vale? Estamos muy a la par con Cristiano Ronaldo Por lo cual, por favor, pam, 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 pam Porque nuestro objetivo es superarlo Y claro, yo gastándome aquí un montonazo de dinero Pero es que Cristiano Ronaldo crece mucho más rápido que nosotros que Mafia Rusa Si todavía no habéis compartido el canal Por todas las cosas que hago O sea, vamos a comprar muchas más cosas como estas Que son literalmente gigantes y cuestan un montonazo de dinero De verdad, apoyar el canal porque no vais a ver esto en ningún otro lado Y si vosotros no os queréis aburrir, por ejemplo, estáis aburridos un día Y pues joder, os metéis a mi canal Y ya estáis súper entretenidos Por lo cual, pam, 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 pam Para superar a este maldito cabronazo Vamos a mostrar que la Mafia Rusa somos mejores y vivimos al máximo Cristiano, vamos a por ti Aparte de lápidas y cosas grandes Necesitamos comprar un poco de decoración más pequeña Y armas para el maldito hater Ala, qué maldita locura Una sierra que creo que te la puedes poner en la cabeza Y hacer como que tu cabeza está medio cortada Igual que este cuchillo O sea, este cuchillo simplemente Te lo pones aquí en la cabeza Y literalmente parece que está tu cabeza cortada Metamos esto por aquí ¿Y esto qué es? ¡Hala, qué guapo! ¡Hala, qué guapada, tío! Esto me lo tengo que comprar sí o sí Vamos a poner esto por aquí Literalmente mi carrito parece un carrito de abuela ¡No me cabe nada! Y creo que me voy a gastar aquí 500.000 millones de euros Hay cadenas, hay un montonazo de espadas Hay hasta ajos ¿Qué coches hacen? ¡Ajos aquí! ¡Hala, qué guapo! Una maldita serpiente en un bastón No, tío, es que yo me emociono mucho aquí O sea, esto también para adentro ¡Necesitamos más cosas aún! ¿Me queda bien o me queda mal esto? La verdad es que nunca yo sería una puta bruja Bueno, por si acaso vamos a cogerle unos platos por si quiere comer Le daremos un poco de piñazas en casa Tía, qué mal rollo, tío ¡Hala! Fijaros, cara normal Cara de diablo Fijaros qué mal rollo, tío Creo que después de esto Y una calabaza Creo que el hater se va a quedar bastante satisfecho La cosa es saber cuánto me cuesta toda esta puta locura Espero que todo el mundo se haya suscrito, por favor ¡91 euros, chavales! Pues Mafia Rusa son las 2.58 de la mañana Y tenemos literalmente dos minutos para decorar absolutamente todo Porque el hater literalmente nos va a matar si no lo hacemos Y como somos un puto desastre Pues todo lo hacemos a última hora También estamos aquí con el tito Adrián Y creo que lo primero que vamos a hacer es poner la lápida Yo creo que esto al hater le va a dar un mal rollo que flipas Lo tenemos que poner en algún lugar que... En plan, literalmente que entre a casa y vea ¡Pum! Lapidón Y creo que este lugar va a ser justamente... A ver si lo puedo enganchar ahí arriba ¡Dios será! Y espérate que tengo una cosa, Adrián, ¿la tienes tú? ¡Ágalo, ságalo, ságalo! Tenemos aquí la luz mágica Vale, que esto es básicamente un foco hiper mega potente O sea, de todos los focos he cogido el más grande y el más fuerte Y esto, si lo ponemos justamente con color rojo A ver... Buah, buah, buah Es que esto... Estos son los detalles que nosotros hacemos en la mafia rusa Porque vivimos al máximo Y espero que absolutamente todo el mundo se suscriba por esta puta locura Porque es que no lo vais a ver en otro lado Así que... ¡Pum! 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 Yo creo que la segunda cosa más tocha es que tenemos la araña La araña sí que molaría meterla justamente por ahí arriba Ponemos la araña justamente por aquí colgando de sus patitas Necesito algo que... ¿Eh? ¿Se mantiene? ¡Soy un maldito genio! Tenemos una calabaza De verdad, o sea, esto no es de plástico como ya os he dicho De plástico solamente compra gente que no tiene ni idea de lo que va a pasar en este Halloween ¿Dónde podemos meter la calabaza? A ver... Es que esto va a llevar mucha atención porque fijaros Uno, tapa la luz Dos, tenemos aquí direct Alarmas que esto yo creo que al hater nada más ver esto y esto La verdad es que le va a cagar bastante Que el tío viene con una motosierra... Como si nos diera ese miedo La verdad es que sí que nos da miedo, pero bueno Pero para eso tenemos la espada de los vikingos Que yo creo que con esto podemos reventarle la cabeza con la motosierra Esto es de plástico, fijaros O sea, esto me lo reservaré para mí Pero la cosa es que tenemos aquí el bastón de la serpiente Hemos puesto bastantes cosas aquí ya Con lo cual yo creo que el bastón egipcio tiene que ir algo... Buah, yo creo que... Que parece una serpiente que literalmente te mira por aquí y te hace... Ahora viene el momento de las calabazas Que por cierto quedan bastante, bastante, bastante bien en las líneas Claro, para que venga y diga... ¿Pero qué cabrón es? ¿Contra quién me estoy enfrentando? Contra un puto ruso Contra un puto ruso ¡Bombísima! A ver... ¡Bombísima! La calabaza asesina la vamos a llevar Y creo que las últimas cosas son estas pequeñas cajitas Que son básicamente, pues supongo que para llevar chuches para los niños pequeños Pero nosotros no somos niños pequeños Yo veo a la serpiente un poco solitaria, ¿no? Está ahí con cara de amargada Pues vamos a nada, serpiente Te vamos a poner aquí también una calabacita Justamente por ahí para que no te sientas mal acompañada Y ahora viene el momento más importante Y es el momento de los platos Que vosotros diréis que es la peor inversión que has podido hacer harta Pero yo os diré no, no y no Porque los platos nos van a dar muchísimo relleno Ya que son una cantidad muy, pero que muy grande Y esto si lo ponemos justamente por aquí Yo que sé, platos así repartidos que queden bastante bien en la entrada Yo creo que al hater le va a molestar un poco Porque es que va a ver y va a decir Qué chico más currante Y qué persona tan detallista que a lo mejor se asusta Y si no se asusta, pues no pasa nada Usaremos la vieja técnica que me enseñó mi abuelo en la guerra fría ¡Papapapapapa! Pues a los puñetazos, ¿qué queréis que os diga? Ya que armas no tengo porque me las han confiscado Me estoy dejando la espalda Estoy viejo ya con 17 años Pero bueno, no pasa nada porque a los 18 me tendré que ir al ejército otra vez Qué vida tan interesante tengo Y el último plato se va a quedar justamente por aquí Yo creo que esto ha quedado literalmente brutal La serpiente la veo muy solitaria A ver qué va a hacer Adrián con la serpiente Me gusta tu idea Me gusta tu idea pero... Queda muy bien Adrián Queda muy bien Pero la cosa es que has dejado la calabaza solitaria ahora ¡No! ¡No! Para absolutamente nada Joder Ha dicho que corte Pero el editor no va a cortar absolutamente nada, ¿eh? Perdona Que eres un cerdo Tengo la idea perfecta ¡Ojo Adrián Parkour! ¡Bombísima! Son las 3 y 6 de la mañana Y creo que el hater lo vamos a recibir bastante bastante bien Lo vamos a recibir así ¡Venga por mí! No lo mando ¡Harta vez! ¿Estoy escuchando algo? Ven Harta, ven ¡Chavales! 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 ¿Qué cojones? Que cojones ¡Hay un monton de fuego! ¿Qué cojones? Bro, bro, bro Bro, terrible Para, para Para ¡Hola, hola, hola! Qué cojones ¿Qué cojo es esto? Apaga esto, apaga esto, apaga esto Apágalo, apágalo, Adrián Apágalo, Adrián, apágalo Bro, bro, hay un montón ahí, hay un montón Bro, esto va a petar, matalo, matalo, matalo Bro, bro Madre mía del amor hermoso, fijaros en toda esta puta Qué locura, bro Mirad, pero la cosa es, ¿dónde coño está? No sé, bro, pero se la ha pirado muchísimo, mira todo esto, bro Ha hecho un puta espiral de fuego Bro, se la ha pirado bastísimo, qué barbaridad Puede ser que esté dentro de casa ahora mismo, tío Está la puta puerta abierta No me lo puedo creer, la puta puerta abierta Hostia, la puta puerta abierta, bro Pero, ¿y cómo coño ha hecho eso del fuego? No lo sé, ¿cómo coño voy a saber yo cómo? Con gasolina, lo más seguro, bro No tengo ni idea, bro, pero se le ha pirado bastísimo Suerte que lo hemos grabado, bro, porque esto son pruebas Porque está, vale, que puede estar en cualquier puta lugar La cosa es que es seguro de que está en la puta casa Estoy 100% seguro de que se ha colado casa Bro, está la puerta abierta, tío Otro... ¿Qué cojones? Ya está, está 100% en casa, vení ¿Venir con la motosierra? Esto es una puta locura, lo sabes, ¿no? Que hay que ir, es nuestra puta casa, que no vamos a quedar aquí fuera, ¿no? No, no tienes... Este, Pablo, lo quieres destruir la casa, tío Vení, vení, vení ¿Mierda o derecha? Bueno, derecha, derecha, derecha Como está en casa, yo lo primero que hago es soltarle un puñetazo Y ya os lo digo ¿Qué? ¿Se ha escuchado eso? Sí, se ha escuchado ¿Qué cojo ha sido eso? No, desde abajo no ha sido, ha sido, ha sido desde arriba para allá Bro, ¿qué? Bro, está 100% por ahí Espero que absolutamente todo el mundo ya esté suscrito al canal Pa, 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 pa Es tan fácil y sencillo como esto porque empiezan los vídeos de Halloween Y curiosamente, justo acaba de empezar Halloween y justo nos ha pasado esto ¿Qué? ¡Malditos cojones! Entendé, porque puede estar en cualquier lugar Y va con la puta motosierra Eso sí Estoy 100% seguro que ha querido coger algo de mi habitación No, no ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, no ¿Qué cojones? Yo creo que Estefavo está buscando algo de la casa, tío Sí, 100% porque fijaros Toda mi puta ruta Te ha sacado toda la ropa, bro Mira esto de aquí también, tío Mira, las placas, todo La cartera abierta, eh Bro, te está buscando algo, tío Tire algo de ti, de mí o de alguien de la casa, tío Aquí hace 10 minutos habían 50 euros Ya veo esto, como te haya hecho esto, todo esto Por 50 euros, tío Todo destrozado Mira, pero ¿dónde está el tío? ¿Dónde está el tío que lo mato ahora mismo? Debe estar a la parte de fuera No, 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 es que ahora mismo lo haría raro ¡Eh! Chaval ¿Qué pasa? La única parte es la caseta La caseta siempre hay alguien, bro Siempre, siempre, siempre la gente se mete ahí ¿Hola? Sí, sí, hay alguien 100% Hay alguien 100% ¿Eres tú? No, no, para, para, para Tranqui, tranqui, tranqui Tú, sal de ahí dentro Para, para, para Sal de ahí Vamos a hacer esto más pacífico Que no, bro Calla, calla, calla ¡Qué cojones, qué cojones! Para, para, para Vente, 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 vente ¡Vente! ¡Bro, bro, bro! Vente corriendo ¿Quién coño eres? ¿Quién coño eres? ¿Quién coño eres? ¡No os importa! Vete No, vete a la puta casa, tío Vete ya de la puta casa ¿Quién coño eres? Quítate la puta máscara No Bro, ¿quién coño eres, tío? ¿Quién coño eres? ¡Apartate de la puta máscara! ¡No, apártate de la puta máscara! Enciéndela, apártate, apártate, apártate Vete, vete ¿Crees aquí los más listos de YouTube? Pero ya veréis Os vais a enterar ¿Eh? Vale ¿Por qué pasa todo esto, tío? ¿Qué, qué? ¡Eh! Guay se va, tío, qué cojones Imposible ¡Como vuelvo a este parto a la puta cara! Cortamos por aquí Ha pasado más de otra hora y creemos que ha Putamente vuelto Si queréis verlo todo, está en la primera línea de la descripción ¡Vamos! ¡Vamos!